Hola Ale, ¿en dónde estamos? En el zoológico, en donde están los animales Ya descubrí la niña que estoy tranquila ¡Wow! ¡Qué de ella Ale! ¡Fuegos! ¡Fuegos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Guau! ¡Otra vez! ¡Corre! ¿Los doy vuelta? Dale, espera ¡Ahhh! ¡Eh, me dejaste solo! Cuidado con el dinosaurio dale, arriba de ti dale, el dinosaurio No, se va a comer a mamá, no, es de mentira Pero no la sueltes, no la sueltes No la sueltes Ya vamos para que le des una al poni Delicioso ¿Qué comió Ale? Zanahorias Ay que rico, ¿a ti te gustan las zanahorias? Si ¿Qué color son las zanahorias? Naranjas Muy bien ¿Y en inglés? Alright Ay, me da pena, ya, no me grabes, ya, vete para allá Suscríbete Thank you 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 Chile chivito, chivito Mira, mira mamá Chile chivito, chivito Mira, te está viendo Hola, chivito Dile que no te hagas a los Mendez Hola ¿Cubrebocas? Sí. ¿Vas a ver? ¡Uh! ¡Delicioso! ¡Wow! ¡Qué bien lo hicimos! ¡No lo escuchamos! ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Ah! ¡Porte ahí! ¿Estás acá? ¡Sí! 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 ¡Eso! ¡Sí! ¡The Express! ¡Wooow! ¡No! ¡TeXuera! ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.